Luego de tu amor, mi corazón sello, para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, y todo sube mi alma, cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, y todo sube mi alma, cuando canto para ti. Por tu grande amor, y tu fidelidad, mi alma se goza, cuando canto para ti. Grande amor, y tu fidelidad, mi alma se goza, cuando canto para ti. Ay, mira, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo es tu Señor. Ay, mira, qué lindo, qué lindo es tu Señor. No hay nada su belleza, no hay nada su poder, todo lo que haces, lo hace con amor. No hay nada su belleza, no hay nada su poder, todo lo que haces, lo hace con amor. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán, sus alas levantan, sus alas levantando ya la misma. Cont shelly, mi alma, sus alas levantas considero quemezja. Son до all 9. Cru quote, fe en 하나. Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón.